Hola, bienvenidos una vez más a Bruno Emociones y hoy vamos a hablar del cortometraje Piper. Es un cortometraje que pueden observar previo a la película de Finding Dory si lo llegan a ir a ver al cine. Así que, comencemos. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los mensajes de Piper, con poderosas reflexiones que podemos aprender de este cortometraje. Este cortometraje trata de una pajarita que nace en el borde de una playa, a orilla del mar. Lo interesante y el mensaje, la reflexión, que me parece súper importante, es que esta teme al oleaje. Cada vez que se acerca el oleaje, ella le teme, pero poco a poco, por supervivencia, por necesidad, tiene que aprender a ir a la orilla del mar a buscar los alimentos. Cuando finalmente se adentra a la experiencia y llega a la orilla del mar a picotear en la arena y poder obtener algo de alimento, viene el oleaje y del miedo se queda paralizada y el oleaje la vana. Esta experiencia le hace temer aún mucho más al agua, pero sin embargo, antes de eso, él no se rinde, no se autolimita. Poco a poco va recobrando nuevamente la confianza, que así es que se debe de recobrar, poco a poco, porque todo es un proceso en la vida. Y observa a los demás animalitos y su comportamiento y aprende de ello. Y en este caso, observa que salen unos cangrejitos de la arena y cuando viene el oleaje, ellos escarban y se meten dentro de la arena para que el oleaje no se los lleve. Cuando esto ocurre, la pajarita observa y también hace lo mismo. Ella escarba y se mete dentro de la arena y el oleaje la baña. Y cuando esto pasa, ella observa debajo del agua y logra ver dónde es que están los alimentos. De modo que cuando el oleaje recoge, ella ya sabe dónde están los alimentos y picotea y encuentra los más grandes y mejores. Tanto así, que inclusive le da alimento a su mamá. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante, la reflexión importante que tiene esta película? Es que siempre tienes que aprender a superar tus miedos, poco a poco. No te autocastigues ni irrespetes. Permítete poco a poco, pero conscientemente, toma conciencia y poco a poco ve haciendo esto que temes. Pero hazlo no siguiendo a la manada. Hazlo a tu manera, porque eres único. Eres una persona distinta a las demás. Todos somos distintos a los demás. Tú simplemente observa. Y fíjate, la naturaleza es tan sabia y tan abundante en lecciones y en modo de prosperar que casi todas las cosas que se han desarrollado en nuestra vida proviene de observar el comportamiento de la naturaleza. Los animales o las plantas. Entonces, observa a tu alrededor, tu entorno, tu ecosistema, cómo funciona con respecto a eso que quieres lograr y hazlo de la mejor manera. Y cuando logres avanzar y superar esa barrera que tus miedos, puede ser uno o puede ser muchos, a la final lo vas a lograr hacer de la mejor manera y diferente a los demás. Te vas a destacar, vas a ser único, porque lo vas a hacer distinto. Lo vas a hacer como tú eres. Como tú eres. Entonces, ¿cuál es el mensaje positivo de este cortometraje? Es que siempre debes de poco a poco ir enfrentando tus miedos. Pero no te afrentes a lo loco, a lo bruto. Mira a tu alrededor, observa y aprende del comportamiento del entorno con respecto a eso. Cómo el entorno se comporta eso de manera armónica y natural. Y tú, emúlalo. Trata de hacerlo, pero a tu manera. Y sé único. Porque recuerda, somos lo que queremos ser. A cada instante tenemos la oportunidad de ser mejor que antes. No lo olvides. El próximo video es de la película Finding Dory. Va a estar muy bueno. Nos estamos viendo. Bye.